Una friki me dijo Una friki me dijo, quillo, vente a mi casa Es muy frío hablar de Pokémon aquí por WhatsApp Y vaya que cojo y me fui porque los Pokémon me gustan a mí Y cuando se puso la cosa tonta le dije, quieta Los Pokémon primero, después las tetas La caleta a las dos La caleta a las dos está llena de gorriones A las cuatro vienen palomo echando cojones Las gaviotas llegan después a las ocho y cinco, las ocho y diez Y se cierra el ciclo ya por la noche de madrugada Llegan los medios pollos a la balustrada Cada año el presidente Cada año el presidente americano Por el día de acción de gracias indulta un pavo Una muestra de evolución, luchan por el cambio y la integración Y próximamente darán un paso del que me alegro Y es que una vez al año se indulta un negro Ese día es que tengo COVID Ese día es que tengo COVID y una mudanza Por la tarde me voy al campo a una labranza Luego voy a hacerme los pies y juegan el becky y llegar a ver Yo lo siento Pablo, por mi no es No te pongas perro Si llegase otro día voy a tu entierro Por lo visto para las pruebas de policía Han quitado una muy sencilla de ortografía No le encuentran la utilidad Ya que los chavales no dan pava Y han metido ahora dibujo técnico en su escuela Pa' que pinten la raya más paralela En Valencia un hosteleros fue detenido Por tratar como a un esclavo a un argelino Doce horas ya van a hervar Luego iba a su casa para limpiar Por doscientos euros comía las sobras y sin convenio O prefería estar allí que en el grupo Arsenio Yo quiero vivir en Japón Pa' estar dos días metido en mi cuarto Lo hola Lo hola